Bien, estamos con la gobernadora regional de Arequipa y Amira Osorio. Gobernadora, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Te quiero viajar a temprano, así que le agradezco su presencia. Cuéntenos un poco, Arequipa lanza la campaña Arequipa Sostenible. Esto un poco se enlaza, ¿no?, con el tema del cambio climático, el acuerdo de París, bueno, ha salido Estados Unidos, pero ¿cuál es la situación climática de Arequipa? ¿Qué tan vulnerable está a los efectos del cambio climático? Bueno, Arequipa es una región absolutamente vulnerable porque tenemos dos escenarios opuestos. En época de espiajes somos muy vulnerables a la sequía. Y, por otro lado, en época de lluvias, las inundaciones y la falta de capacidad de almacenamiento es otra situación también muy particular. Dicho sea de paso, hemos sido una región afectada por el fenómeno del Niño, quizá no en la magnitud que ha sido afectada el norte del país, pero precisamente hoy hemos tenido una reunión en Consejo de Ministros donde Arequipa se incluye en el segundo grupo de regiones para ser recuperadas e intervenidas con el fondo de la reconstrucción, ya que tenemos más de 30 kilómetros totalmente destruidos y casi 80 parcialmente afectados, pero de vías urbanas y altamente transitables dentro de Arequipa Metropolitana. Entonces, eso nos ha llevado a plantear que además la radiación solar que es extrema en Arequipa nos lleve a plantear un plan al 2021 que se va a concertar entre las instituciones públicas y las instituciones privadas y por eso es que surge Arequipa Sostenible, que es una campaña apoyada por el proyecto de apoyo a la gestión del cambio climático del Ministerio del Ambiente, la primera que se lidera... Gobernadora, me perdí el tema de la radiación solar. ¿Qué tiene que ver, digamos, los rayos UV afectan a la población o también la presencia de rayos solares va a ser utilizada para algo? Va a ser aprovechada para promover también la energía solar, energía renovable, pero es una cuestión también de aprovechar esta vulnerabilidad con la finalidad de transformarla en energía. ¿Y ya tiene la empresa, digamos, que vaya a querer apostar a hacer justamente estas granjas solares? Actualmente hay dos empresas. ¿Y en Arequipa, verdad? En La Joya y en Majes, que son los distritos de la región que tienen la mayor radiación solar y también estamos en un proceso de reserva de terrenos en estos mismos distritos para seguir promoviendo este tipo de iniciativas. Entonces, Arequipa Sostenible se concentra en poder sumar esfuerzos públicos y privados para garantizar la disponibilidad de agua en el futuro para Arequipa y a la vez promover la energía solar. Ok. Me encanta, suena lindo, pero, digamos, la energía solar es un porcentaje mínimo de justamente lo que genera electricidad para la región Arequipa. ¿Cuáles son las fuentes? Digamos, porque sí que en Arequipa hay incluso una planta de carbón. Creo que es una planta fría, pero carbón es uno de los combustibles justamente más contaminantes. ¿Y su continuo? Pero también lo que estamos promoviendo es la energía solar para el uso doméstico. Ok, buen punto. Por ejemplo, es... Tener un paner en una casa para aprovechar justamente el sol durante el día. Efectivamente. Sobre todo para las zonas de fría, que se puede durar mucho durante el día. Y comentarte que al respecto, nosotros hemos sido el primer gobierno regional que logra ganar un fondo de adaptación de las Naciones Unidas. Ok. Hemos ganado un fondo de casi 3 millones de dólares para implementar el proyecto Aininatul, que significa adaptándonos, traducido al español, en donde hemos focalizado 25 comunidades que están por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, que además son comunidades de pobreza y pobreza extrema que todos los años se ven afectadas por la época de Lada. Y vamos a intervenir en estas comunidades, implementando casitas calientes, implementando un tipo de forraje para animales resistente a las ziladas. Ok. A ver, justamente se mantiene la temperatura, el calor al interior de la casa y no se tierra justamente durante la noche y que se hace más frío. Y que va vinculado no solamente al tema de personas, al tema humano, sino a la misma actividad económica que se tiene en estas zonas, básicamente ganadera, alpaquera, en donde se requiere trabajar en este sentido. ¿Ese tema de las Naciones Unidas les da un dinero, digamos, al gobernador regional o vía una ONG para justamente desarrollar este proyecto? Nosotros trabajamos con CAF, hemos presentado el proyecto, nosotros le presentamos el proyecto a CAF, CAF posibilitó con nosotros para ser el implementador y por tanto lo ejecuta CAF a través del gobierno regional en las comunidades que nosotros hemos identificado. Hemos pasado por un proceso largo, pero estamos dando pasos concretos. Y también decirte que contamos con un estudio de vulnerabilidad de Arequipa Metropolitana en donde precisamente se han identificado todos estos escenarios. Sí, la falta de capacidad de almacenaje de agua, ha habido también mucha depredación de campiña en los últimos años, entenderás el proceso de urbanización. ¿Eso es para la ciudad de Arequipa principalmente? Exactamente, de alguna manera está generando que se puedan generar islas de calor. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud deberíamos de tener 8 metros cuadrados por habitante de áreas verdes, apenas hay 0,5 y aunado a esto la radiación solar extrema que tenemos en el lugar podría generar islas de calor. Entonces todo esto nos lleva a plantear proyectos de reforestación, proyectos que aseguren que los acuíferos que existen puedan ser renovados y garantizarse en el tiempo y marca una serie de acciones en las cuales hay muchas empresas e instituciones públicas que se están sumando y en eso consiste Arequipa. ¿Cómo se armoniza este plan de Arequipa Sostenible? Justamente con la reconstrucción con cambio que ha lanzado justamente este gobierno y como usted si bien ha dicho, digamos, en el norte la cosa ha sido mayor y ahí se van a centrar los esfuerzos, Arequipa imagino que también tiene asignado un presupuesto para la reconstrucción. ¿Es así? Sí, vamos en el segundo grupo de regiones, digamos, los que tenemos una afectación mediana que requiere intervención y la intervención con cambio tiene que ser una intervención con prevención y con gestión de riesgos de desastres. Si no, vamos a tener el mismo escenario que hemos visto este año en el futuro y creo que no se trata de esto y por eso va muy articulado con la campaña de equipos que se pueda rehabilitar. ¿Qué cosas, por ejemplo, que esta reconstrucción debe tomar en cuenta de acuerdo a la información que usted ya le puede dar como gobernadora regional? Por ejemplo, implementar el drenaje, que es tan importante para evitar las inundaciones, incrementar la capacidad de almacenamiento, no solamente construyendo grandes represas, sino pequeños reservorios que sean mucho más funcionables y más accesibles y ejecutables en un corto tiempo. La reforestación también es sumamente importante y son algunas de las primeras estrategias que se han planteado. Por el momento lo que tenemos que hacer es recuperar la transitabilidad de varias zonas en Arequipa Metropolitana, en el área urbana, pero con este enfoque de gestión de riesgos y de prevención. ¿Qué porcentaje de la región Arequipa vive en zonas urbanas y cuáles rurales? Porque claro, ya he hablado mucho de Arequipa, pero ¿qué otras ciudades arequipeñas o, digamos, poblados más pequeños al interior de la región van a ser parte también de este proceso de reconstrucción? Bueno, tenemos en las zonas de la sierra algunas vías han colapsado, hay poblados que todavía no se han logrado conectar, hay trabajos que se están haciendo para implementar túneles en algunos casos, como en la provincia de la Unión, que ha sido la más vulnerable por las intensas lluvias. Como verás, la situación es bastante diferente entre la costa y la sierra. En la costa tenemos que trabajar por proteger los valles con defensas ribereñas. En la sierra también hay otro tipo de protección. Asimismo, en la zona urbana, en Arequipa Metropolitana, tenemos las torrenteras que generan problemas. Además, la población que todavía vive en zonas aledañas a las torrenteras forma parte del trabajo que se tiene que hacer. La reubicación de estas personas, de estas familias, es una cuestión muy similar a la visión del norte del país y eso requiere gran sensibilización. A ver, déjame también un poco de tema porque me llamó la atención, una declaración suya en el diario Correo. No veo garantía en informes de Contraloría. Sabemos que, digamos, usted no es, digamos, apoya al gobierno de Pedro Pablo Kuchiski, lo hizo también durante la campaña, pero me ha llamado la atención porque es un poquito como que, de acuerdo a la situación con el Alarcón Tejada, digamos, usted desconoce o pone dudas sobre informes que, digamos, no eran tan favorables a obras que se venían realizando en la región Arequipa. Yo apoyo el desarrollo del Perú y la gobernabilidad y creo que en esa línea debemos estar todos los gobernadores regionales y creo que sí es necesario que la Contraloría pueda recuperar su imagen porque creo que todas esas denuncias públicas que se han hecho no le hacen bien a la institucionalidad de la Contraloría y creo que por el bien de todos y por la necesidad de tener un órgano de control serio que inspire confianza, esperamos que esto se aclare a la brevedad en el Congreso de la República. ¿Usted cree que debería salir el Contralor, debería dejar el cargo? Yo creo que se deben declarar las cosas por el bien de todos para poder recuperar la confianza. Pero digamos, ¿usted confía en el Contralor o en la Contraloría? Porque uno podría decir, bueno, el informe sincero no es únicamente del Contralor, es de Contraloría. ¿Y los informes que se dieron en Arequipa respecto de algunas obras, variante de Uchumayo, por ejemplo, no es del Contralor de Alarcón, sino de la Contraloría? Lo que pasa es que en el caso de Arequipa se ha denunciado de una prima y el perfil profesional, aparentemente, de ser nutricionista, no podría satisfacer el trabajo que todos esperamos en un órgano de control, porque finalmente nosotros que somos sujetos pasivos de control, se nos exige una serie de lineamientos, perfiles de gerentes, funcionarios de confianza, y luego tenemos ciertos perfiles que realmente nos ha tomado presa, ¿no? A ver, ¿cómo plantearlo? O sea, qué conveniente, ¿no?, que justamente sale este tema también de Alarcón y también de justamente la prima, pero la pregunta es, la transparencia, porque finalmente Contraloría no presentaría nada o no tendría ningún informe negativo, si es que la gobernación haría finalmente más transparente los informes. Le diría también una crítica, por ejemplo, de si es que se hizo una auditoría, a un corte entre cuando usted asume la gobernación y el gobernador regional la gestión anterior, ese tipo de cosas. ¿Qué tal van, Enariquita? Bueno, se están investigando a nivel del Ministerio Público y esperamos que el Ministerio Público y el Poder Judicial, pues, decidan... Sí, pero ustedes no han encontrado nada. ¿Han hecho una auditoría? Es que la auditoría la hace la Contraloría, y cuando nosotros ingresamos a la gestión, todo ya está intervenido. Ha habido intervención de Contraloría, ha habido intervención del Ministerio Público, había intervención de una comisión especial del Congreso de la República, entonces los órganos que tenían que hacerlo, que lo hagan. Pero yo te comento algo, nuestra gestión, cuando recién ingresamos, firmamos un pacto con la Contraloría, cuando en ese entonces estaba el señor Fadkuri. Y no se te lo haría. Y no podría demostrar que somos un gobierno regional que ha abierto las puertas para hacer control preventivo, porque fíjate cuán necesario es el control preventivo. Si tú permites que los órganos de control te acompañen en los procesos que estás llevando a cabo, en la ejecución de obras, etc., vas a luego evitar la notarria futuro y no tendríamos todos estos casos. Como lo plantea. En donde recién salen a la luz una serie de irregularidades y obras del pasado. Como no se quiso hacer inicialmente con el decreto que le mandó en ejecutivo al Congreso. Con esta termino. Jesús Chais estuvo por acá, un chico que trabajó y finalmente lo han sacado del IPD. ¿Cuál es la situación, digamos, no del IPD, sino de la versión IPD Arequipa? Bueno, estamos esperando que el IPD aquí en Lima pueda culminar un proceso sancionado que tienen sobre un ex jefe del IPD en Arequipa. Y estamos esperando que el IPD nos diga que ya presentemos una terna con la finalidad de que se presenta una terna de otras personas. Y el IPD es una terna, sí, pero previamente tienen que deslindar responsabilidades de quien está en el actual cargo. Mientras ello no suceda, no vamos a poder lograrlo. Y finalmente, antes de terminar, quiero pedirles a todos que nos subimos a la campaña de Arequipa Sostenible en las redes sociales con el hashtag ACUP Sostenible. Mandemos mensajes de todo lo que debemos hacer para poder enfrentar el cambio climático. Esperamos ser una campaña modelo a nivel nacional y tener mucho éxito con el apoyo de las empresas. Y finalmente sale también como esperemos. Ojalá se pueda replicar con otras regiones también. Sí, esperamos que sea así. Y a mí lo soy. Un placer. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana a dos en Punto. Pol. Chao, chao. Gracias. Gracias.